Música Bueno, lo que tiene de positivo este tipo de eventos es que no todos los años es lo mismo, es la quinta edición. Tenemos talleres, tenemos también experimentos donde todos los jóvenes pueden interactuar, es un evento para la familia, así que también tenemos todo lo que es en educación, la innovación para el aprendizaje, el hecho también de que no solo puedes jugar, sino aprender jugando, de cómo se llega, por ejemplo, a esa videoconsola, cómo se fabrica con esos talleres también de robótica, de programación, así que tenemos todo lo que es la tendencia de nuevas tecnologías para la familia. En esta quinta edición pues traen todo la vanguardia de nuevas tecnologías, las empresas cada vez se van sumando y nos ofrecen pues todo lo que está ahora mismo en el mercado de tecnología para que tanto los más pequeños como los mayores sepan de lo que ahora mismo se ofrece. Sí, es que es como buen ralejero y como no podía ser de otra manera, pues hacer también un evento de ciencia donde es el único canario con ese premio Príncipe de Asturias a la ciencia, pues es importante hacer homenaje y que sea aquí en este foro de no solo de videojuegos también, sino también de ciencia, así que tenemos ahí un stand dedicado a este científico. Nosotros empezamos hace dos años en la parte y en la parte derecha del evento que eran solo 60 metros cuadrados. Teníamos un espacio muy reducido, un proyector, muchas ganas de hacer cosas y unos amigos que eran profesionales de la ilustración que nos hicieron unas conferencias maravillosas. De ahí hasta aquí, pues como tú puedes comprobar, se nos han quedado pequeños los 60 metros. Tenemos los 600 metros cuadrados de la Casa del Emprendedor a nuestro servicio. Han venido más de 20 empresas y asociaciones de la isla de Tenerife con distintos proyectos científicos de divulgación científica, desde la impresión 3D al diseño en 3D, ilustración también, video en 3D con escáneres que te recogen la información en tiempo real y la ves publicada en la pantalla a tiempo real, realidad virtual, realidad aumentada. Tenemos a los chicos del proyecto TeideSat, que es un proyecto canario para lanzar un satélite al espacio, desde aquí desde Tenerife, son más de 40 profesionales de aquí de la isla que lo quieren mandar al espacio y lo van a conseguir, compiten con diversos proyectos europeos porque es una apuesta de la Agencia Espacial Europea realmente. Tenemos talleres de robótica, como antes te estaba diciendo, talleres electrónica, talleres de ciencias, talleres de jamma que están muy poblados de gente que quería conocer la jamma. Tenemos un jacatón, que es la primera vez que se hace aquí en esta parte de la isla, un jacatón, es una competición en electrónica de gente que no tiene por qué saber de electrónica, tienen un monitor y él les propone un tema. ¿Cómo mejorarías tú la seguridad de tu barrio, por ejemplo, de tu parque? Pues, por ejemplo, con unos sensores de movimiento para que se enciendan las luces y se sepa que está pasando gente. Pues ellos están fabricando ese tipo de cosas aquí mientras nosotros estamos hablando. Tienen todo el día para hacer el proyecto y lo presentarán a final de la jornada. Ese es el nacimiento de esto. Luego nosotros le hemos dado mucho, mucho contenido. Este es el pueblo del único premio príncipe de Asturias que ha dado Canarias, que es el doctor Antonio González. Y nosotros le hacemos un homenaje hoy, le reconocemos su actividad vital, con una conferencia de uno de sus discípulos, el doctor Arteaga, de la Academia Canaria de la Ciencia. Y luego habrán dos conferencias más relacionadas también con la ciencia, con un profesor universitario, un doctor universitario especialista en estimulación neuronal no invasiva. Y un proyecto que nació aquí en Los Ralejos, que es un proyecto global, que es la empresa Blockster Up, que nace también en Los Ralejos, con un ralejero que se llama Jesús González.